Música Estamos trabajando lo que es la defensa del territorio junto a las comunidades que son atropelladas por los grandes proyectos que hay en nuestra comuna uno de ellos es la posible construcción de la central hidroeléctrica Neltume que es de pertenencia de Endesa lo que nosotros buscamos es terminar con la consulta indígena que ha sido mal llevada hasta este momento que ha sido impuesta por el Servicio de Evaluación Ambiental que representa al gobierno de Chile entonces eso es lo que nosotros queremos porque han habido muy malas prácticas en este proceso y lo cual nosotros no validamos esta consulta justamente por eso porque la consulta está impuesta, la han impuesto como Servicio de Evaluación Ambiental y no ha habido antes un estudio de cómo hacer la consulta es por eso que nosotros no estamos de acuerdo en la forma que se ha hecho cómo han dividido las comunidades de repente trabajan solamente con los dirigentes y si la mayoría de esa comunidad no está de acuerdo la pasan, la pasan, la pasan a un lado y se entiende solamente con el dirigente pero hoy día nosotros tenemos que la mayoría de las comunidades se han bajado de la consulta justamente porque no tienen la garantía de que sea escuchado el pueblo mapuche o las comunidades entonces es por eso que de 11 comunidades ya se han ido bajando la totalidad en este momento los que están todavía aún conversando con el Servicio de Evaluación Ambiental son dos comunidades, el resto se han bajado Es una reunión importante porque por mucho tiempo estuvieron en un momento de participación en la comisión para empezar sobre temas que ya hemos denunciado desde el 2010 ante el Servicio de Evaluación Ambiental y que no han sido considerados principalmente ahora se trata del tema de la consulta que es una cierta consulta al parecer de las comunidades la reunión no se ha producido ninguna autoridad que es un tema que tiene que ver con la denominación de los derechos de agua para las nacionales de SEMER y que en este caso no deberían ni siquiera haber admitido a tráfico el proyecto central hidroeléctrica en el FIME porque no hay certeza de los derechos de agua por nunca haber ingresado en el Servicio de Evaluación Ambiental por lo tanto también en este sentido queremos decir que los servicios del Estado de las entidades que tienen competencia para evaluar no tuvieron ninguna rigurosidad al respecto porque habiendo un proceso judicial en curso y que todavía no está limitado aceptaron la terminación de los proyectos un proyecto que va a ser muy devastador para la gente del territorio de San Luis por lo que significa para las comunidades por eso lo defiendo aunque los pacos digan más de los vamos a ver vamos a ver